¿Cómo te ha quedado? Me he mirado así ¡Hola, mi guay! Bueno, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, seguramente estaréis preguntando todos ¿Y Daniela? ¿Dónde está Daniela? Bueno, pues Daniela Está allí, está estudiando, ¿vale? Pero como todos sabéis, Daniela estudia un montón Que sí, que sí De eso es verdad que estoy súper orgullosa y no me puedo quejar Porque es muy estudiante Y bueno, a ver Daniela no está presentando el vídeo Porque por fin, por fin, por fin Ha llegado el día, ¿vale? Que le voy a dar la súper, súper, súper sorpresa, ¿vale? Y hoy ha llegado el día Bueno, mirad, tengo aquí el antifam, ¿vale? Para que no lo vea, ¿vale? Para que cuando le ponga la sorpresa por delante Y se quede flipando Entonces, vamos a ir Estoy nerviosa, le gustará, hombre Yo creo que sí Vamos a ir A decirle que venga Que ya llega el momento Porque ella la verdad que sabe Que le vamos a dar una sorpresa Que estoy haciendo una pedazo de reforma En la casa para ella Pero claro, ella le tengo súper, súper, súper prohibido Que le suba arriba, ¿vale? A verlo Y bueno, la verdad que lo he tenido que hacer súper rápido Porque en cualquier momento podía subir ella y verlo todo Entonces, ¿vale? Hoy, hace un rato, he terminado con todo Mientras ella estaba estudiando, ¿vale? Entonces, terminado, terminado, ya ¿Vale? Para que ella antes no lo hubiera hecho trampa Y lo hubiera visto Así que bueno Vamos a darle ya la sorpresa Ay, qué nervios Vamos a verla, vamos a verla Daniela Bueno, pues Está grabando Sí, porque por fin ¿Por fin qué? Ha llegado el día Que te voy a dar la súper sorpresa Mira lo que tengo aquí La súper sorpresa Sí, la súper sorpresa Ah Que tenías así tantas ganas ¿O no? Si quieres no te la doy No, 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 no Ah, bueno, bueno Y yo iba esperando, madre mía, de tiempo Ah, claro Que te espere, que te espere Que no suba, que no suba Claro Madre mía, y yo Bueno, pues Daniela Lo que tienes que hacer, vale Es ponerte este antifaz Espera ¿Vale? Porque quiero que cuando te lo quites Para que no lo veas, ¿no? Claro, no, pero para que no lo veas Para quitarte el antifaz Para que Ver la reacción Para que te dé más emoción Claro, eso Para que te dé más emoción Sí Venga, y ahora Bueno, pues No, pero puedes Puedes subir Así Ah, ya Es que como me caiga ya Venga Vamos, vamos para arriba Vas a flipar Bueno Y los amigua y los twinny También van a flipar Venga, vamos para arriba Ay, qué nervio Y la tienda Por fin ¿Cuánto se vale menos esto? ¿Qué te gusta una sorpresa a ti, eh? ¿Qué te gusta? Sí Bueno, vamos A ver Bueno La sorpresa Está detrás de esta puerta Pero Daniela, ponte ya el antifaz No Bájatelo, bájatelo Y ahora Y ahora voy a ponerme así Para Cierra, eh Que voy a abrir la puerta Bueno Y ahora, Daniela Daniela Tienes que Dame la mano Ten cuidado Todavía no te lo puedes quitar, eh Venga Cuidado Cuidado Párate aquí Párate aquí Pero mirando así para allá ¿Vale? Bueno, Daniela ¿Qué? ¿Estás preparada Para ver la pedazo La pedazo de reforma? Sí Sí Pero muy nerviosa Bueno, venga Échate el antifaz para arriba Ay, mamá Que no puedo Estoy nerviosa Venga, ve, a ver A ver si te gusta lo que ves ¡Oh! ¡Oh! No puedo más ¡Venga! ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? ¿Lo esperaba así? ¿No te lo esperaba así, eh? Venga, pues vamos a enseñarle Lealos a mi guay Por parte Está chulo, eh Está chulísimo Venga, pues vamos a enseñarle Ya te lo puedes quitar si quieres Venga Pues vamos a enseñarle por parte, ¿vale? Por aquí Mira Aquí le he puesto Bueno Esto está Básicamente Parecido a la otra vez Lo único que pasa Que hemos quitado, ¿vale? Hemos puesto esta decoración Y hemos puesto Del segundo libro Este cuadrado A ver Mira Este cuadrado Este cuadrado En la zona gamer Que le he puesto ya aquí Una zona gamer Mira Con su mantita y todo Para que se tape Los juegos Se los he puesto ahí Mira Todos los juegos que tengo Mira Y bueno Y ahora por aquí Bueno Aquí te he dejado Daniela Tus placas ¿Vales de De YouTube? ¿De Millón? Bueno Mis placas Bueno, sí Pero me refiero Que no son de mi canal Que son de los tuyos Y bueno Mira Mira lo que te he puesto Por aquí Aquí tienes Tu aro de luz ¿Vale? Y aquí ¿Os acordáis Que solo En el otro Room Tour Que solo estaba esto? Pues mirad Lo que le he puesto también Ese mueblecito ahí Con La repisita Esa arriba ¿Vale? Y bueno Esto Ay, esto es que Daniela Estaba antes Limpiando Mientras Estaba estudiando Bájalo ¿Ves? Y La mesita Y bueno Aquí te he comprado Daniela Te he comprado Una mesita Y mira Donde te he colocado Bolita Ay Bolita Es un hámster ¿Vale? Para que no lo conozca ¿Dónde está Bolita? ¿Se ha escapado? ¿Cómo se va a escapar? Ay, madre mía No se ha escapado Ay, no está bien ¿Mamá, mamá, Kyle? ¿No está? ¿Bolita? ¿Bolita? Ay, está debajo de la escalera Ay Quita la escalera Para que lo vea Mira, bolita Bolita ¿Queréis que lo coja? Venga, cógelo Es que le he echado Demasiado Venga Ahora es para cogerlo No le gusta Bueno, pues da igual Venga, pues no lo coja A ver, es que no le guste Es que se va O bueno Lo podemos abrir por aquí Y sacarlo Para que ellos lo vean Vale Venga, a ver ¿Te gusta la mesita esta? ¿Verdad, Daniela? Para colocarlo Sí, está súper bien Venga, a ver Porque es que lo tenemos Cogelo Mira, mira, mira ¡Bolita! Uy ¡Bolita! Es que la Le hemos puesto Demasiado De eso Toma, cógelo tú Porque yo soy más patosa Que yo que sé Ahora me toca Cogerlo a mí Con la sustona Que yo soy para esto Pero si no te haces nada Ah, no me haces nada Pues cógelo tú Pero que es muy bueno No te va a hacer nada Más que no te va Pero espérate Que se va ¡Ay! ¿Qué? Es que tiene mucho heno Venga, ya, cógelo Mira ¡Suéltalo por ahí! ¡Ay! Cierro la puerta Da igual ¡Bolita! Mirad, bolita ¡Bolita! ¡Hola, mi niña! ¡Bolita bonita! ¡Bolita! ¡Bolita! ¡Ay! Me deja eso ahí por medio Que estaba antes preparando Mira, bolita Es un gordito ¡Bolita! Porque come mucho Madre mía Le cambiamos ¡Mira por dónde va ya la comida! ¡Se lo hemos hecho hasta arriba! ¡Claro! Me ha ido al fino, eh Bueno, como ya habéis visto A bolita Vamos a dejarlo en su sitio Bueno, mirad Voy a enfocaros desde aquí Para que veáis ¡Qué chulo! Bueno, mirad Aquí le hemos puesto Los juegos, ¿vale? Aquí le he metido a Daniela Las cositas para el hámster Para bolita ¿Veis? Un ambientador Las placas de los 100.000 ¿Vale? Que también le tenemos mucho cariño A la de los 100.000 No solo a la del millón Y bueno, ¿veis? Y aquí su mesita para jugar Cuando venga con las amigas Y mirad Bueno, es que mirad Os voy a enfocar por aquí Para que veáis Que chulo está ¿Vale? Es como una sala Como si fuera un dormitorio Para que va a soltar bolita Bueno, y mirad Aquí Vale Le he montado el villa Vale, que antes lo tenía En fútbol Le he montado el villa Que está muy chulo Y mirad la portada del cuarto libro De Daniela Que está súper chula Y encima me ha servido Para esto Porque el furbolín ¿Vale? Trae esto ¿Vale? Para cambiar de juegos ¿Qué hace Daniela? Con bolita, bolita ¿Qué pasa? Que va a echar una partida Oh, a ver Que va a echar una partida Contra mí, hombre Pobrecillo se resbala Bueno Veis tía Ahora mirad 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 Lo más chulo ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ay mamá Yo creo que eso es la fruta Bueno, mirad La vitrina ¿Vale? Que le he cogido Para ponérsela Aquí ¿Y la llave? La llave ¿Dónde he puesto yo la llave? Ah, mira Allí la he dejado Bueno Y aquí Para que ella ponga Todo su funco ¿Vale? Ahora mismo tiene esos tres Pero lo irá rellenando Con más ¿Veis? Vale ¿Qué chulo? Yo esto no lo he visto Mira Y te he puesto aquí Los minerales Ya después Te lo colocas tú Como quieras No, no Si, si está bien Vale Pero en principio Suelta ya bolita Hija Voy a suelta ¿Habéis visto qué chulo? Bueno Esto lo vamos a colocar bien Es que he hecho así Para enseñaroslo Pero mirad Qué chulo Ay, la puerta Bueno Deciros que esa vitrina La he montado yo sola Sin ayuda de nadie ¿Veis? Mirad qué chulo Pues claro Que estoy hecho una artista Mira Entras por aquí Tienes tu vitrina El de este Eso ahí Esto con la mantita Bueno Genial Vaya A mí me encanta Cómo ha quedado ¿Y a ti Daniela? A mí también Te lo esperaba así Te esperaba la vitrina Está tan bonita No Está chula, ¿verdad? A ver, me esperé una cosa guay Pero es que esto ya está demasiado guay Mirad Esto es como un saloncito para ti Ya Es que es mi segundo cuarto, ¿verdad? Claro Es como otra habitación Es más, Daniela Aquí también Si quieres puedes hacer deberes ¿Sabes? Que encima te viene la luz ahí arriba Está súper bien Tiene mucha claridad Ya Me he hecho gel Que toca bolita Ah, mira de eso Te he puesto ahí el gel ¿Vale? Para cuando coja bolita Ajá Que se eche de esto Porque claro Los haste también de... No me gusta a mí ¿Sabes? De... A ver que comen Se lo echean por el heno Claro Y que no Y que hacen pipí Caca Y lo suyo es cuando uno manipula el haste Lavarse las manos bien Sí Me ha encantado Mira Está encantado, ¿eh? Es que los minerales Una cosa que a mí me encanta Es que hacen muchísimo Desde tercero que digo minerales Y pues Yo me compré esto Y la verdad es que está súper guay Mira Ahí Cuarto rosa Es valerí Mira Esto Mirad Esto es lo que más me gusta Está muy chulo los minerales Son muy bonitos Y el preferido de... Eh... Cuarto rosa A mí también me gusta mucho el cuarzo rosa Bueno, Daniela Bueno Amigwai ¿Qué os ha parecido esta súper sorpresa? Es que es súper pedazo Bueno Se me está ocurriendo una idea Sí Si este video es súper súper apoyado Estoy pensando que podríamos hacer un sorteo Invitar a algún Amigwai A pasar un día aquí con nosotras Sí, sí, sí Y poder jugar con el Amigwai A eso A todo Le podemos regalar un libro Es que se me está ocurriendo así sobre la marcha Porque es que esto está tan chulo Que es que lo queremos compartir con todos vosotros ¿Ve, Daniela? Sí Hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado este video A mí me ha encantado No os olvidéis de darle un pez Das un like Suscribiros a los canales Por aquí Por aquí Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!